Bien, digan su nombre y barrio Estela María, pero soy Matinsa Willy Bien, primera ¿Alguna vez fueron amantes? No, vos no se ¿Por qué no fueron amantes? Y no, soy primero yo La segunda es sobra Yo soy gay Bien, primera Otra va ¿Alguna vez ofrecieron plata por sexo? Si ¿Me pagaron amantes? Pero es que no No es el amor que la plata ¿Cuánto le ofrecieron? Una banda Un peso a mi culo Un peso para el cosplay que se vuelva Otra más ¿Le gusta hacer el 69? Me encanta amor El 26 también te hago, loco ¿Cuánto le brilla la pelada? ¿Probaron? ¿Alguna vez hacer el helicóptero? Oh, el avión La mano La mano La mano Palomita 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 ¿Alguna vez Se quisieron tirar un pedo y se cagaron? Oh, cuando estaba me criaría con mi cáncer Cagame por la boca Llamas y cagaron Llamas y cagaron Y la última ¿Le gusta pelado o peluda? Pelado, más que peluda Si, porque los pelos molestan ¡Que pichan los pelos! ¡Llamas y despedicados! ¡Llamas y despedicados! ¡Suscríbete al canal! Gracias.